en este vídeo le explico cómo puede quitar la publicidad de youtube y también evitar los molestos mensajes que pausan los vídeos o música después de un determinado tiempo y todo esto aplicado a su celular ya sea android o iphone para lograr esto sólo es cuestión de descargar un navegador al que se le puedan instalar extensiones iremos a la tienda predeterminada de aplicaciones de nuestro celular buscaremos cualquiera de las dos siguientes opciones yandes browser o kiwi browser yandes funciona en iphone y también en android y kiwi sólo lo encontré en la tienda de android así que cualquiera de las dos le puede servir si es que las encuentro en la tienda si tiene iphone puede descargar yandes a partir de la versión de ios 11 así que si tiene un iphone 5 que sólo llegó hasta ios 10 no podrá usar no encontré ninguna otra aplicación que funcione igual así que si usted conoce alguna la caja de comentarios es el mejor lugar para darnos los detalles entonces como no puede utilizar mi celular iphone para utilizar yandes utilice kiwi browser pero todos los procedimientos que haremos se hacen de la misma manera en ambos navegadores una vez descargado e instalado el navegador lo abrimos y buscamos la tienda de extensiones luego instalamos la extensión de nuestra preferencia y listo eso es todo así de fácil desde el navegador podemos ver las extensiones si oprimimos los tres punticos superiores eso desplegará una nueva ventana donde podemos activar o desactivar las extensiones si oprimimos de nuevo los tres punticos desplegaremos el menú y hasta el final podremos ver las extensiones que estarán activas como por ejemplo un bloqueador de publicidad y la extensión que evita que youtube se pause por último en yandes se hace exactamente igual no sé si se puedan ver las extensiones pero el procedimiento de instalarlas es lo mismo por último dato curioso no todas las extensiones de bloqueo de publicidad funcionan bien en estos navegadores así que pruebe bien algunas dejan pasar uno que otro anuncio bien si te gusta este tipo de vídeos no dude en apoyarlo con un me gusta suscribiéndose y compartiendo nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues